No puedo esperar, yo quiero tenerte Tomarte mal, no se va a caer Los días sin ti me salgo a amarte Sombrados amargos que tú eres soledad Y en esta noche te quedes contigo Llegué demasiado y de calma se va Amé, 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 amé Amé, 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 amé Amé, 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 amé Sabes que te quiero, amé Amé, amé, amé Amé, amé No, 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 no. Corazón.